Hoy en el Anonymous 503, Oscar Ortiz defiende a Peter Wachowski, nuevo partido político de Carlos Reyes, alcalde se timaron 600 millones del FODES, debemos aprender a vivir con mareros, es imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Acuerdo que quizás se haya rompido un momento para el que le gusta la chiviada. No sea grosero, señor. Ya sucedió en el norte de Mozán. Y mirándote a los ojos. Agarren esas perras. Agarren esas perras. Diputada Viatoro. ¿Y qué dice? ¿Tú? Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar y voy a seguir editando este video de esta manera porque no me siento muy bien pero del cuerpo así que sin tantas babosadas de mole con todo. Ya valió madres entonces, eh. Muy bien, en primer lugar, ayer se llevó a cabo la primera audiencia en contra del ex esposo de la Jansi Urbina, en el cual todos los del FMLN se han quedado callados ante este caso. Y si se pronuncian, salen a decir que este proceso es una cortina de humo y que la Jansi Urbina verdaderamente falleció de forma natural. Bueno, este día ha finalizado la audiencia inicial contra el señor Peter Bajoski. La jueza ha establecido de que ha encontrado los indicios suficientes para poder establecer la participación y la existencia del delito, es decir, la muerte violenta de la exfuncionaria. Ante eso ha declarado instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional. ¿A dónde se va a mantener detenido? El caso tiene reserva, solo quiero informarles que el caso pasa a la jurisdicción especializada para una libre de violencia para las mujeres. Y nada más. Gracias. Bueno, hasta luego. ¿Cuál es su opinión? Estamos en el contato de... ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué puede decir al respecto? Estamos en vivo. ¿Cuál es su opinión? Porque lo acusan de feminicidio agravado. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Qué puede decir al respecto? ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! Y en otras tonterías, los exareneros han aparecido con su nuevo partido político después de estar decepcionados del partido Arena y ahora han creado un nuevo partido para jóvenes llamado Poder Ciudadano. Así que dejen en los comentarios a quién van a poner como candidato para el 2024. Eso nos incluye, eso nos compromete a trabajar día a día para la construcción de un mejor país. Y qué mejor forma de hacerlo, de entregarle el poder a la ciudadanía. Estamos iniciando un movimiento que debe de ser incluyente, amplio, representativo, igualitario para todos, porque el poder va a radicar específicamente en la ciudadanía. Hermanos, me llena de una enorme satisfacción colocar mi esfuerzo junto a este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos para poder mezclar la experiencia y la juventud. ¡Ja! Como dijo, ¿no? Oilo. Y según esos mages, solo personas jóvenes van a formar parte de ese partido, pero les juro que los mismos exareneros van a controlar ese partido y los supuestos jóvenes solo de aguadores los van a tener. A partir de este día, también darles la bienvenida a todos nuestros colegas de medios de comunicación que ya están listos para compartir esta noticia con todo el Salvador. La verdad que el Movimiento Fuerza y Lado es la oportunidad de juntar mi esfuerzo junto a este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos para poder mezclar la experiencia y la juventud, para poder dar a entender al Salvador que el poder ciudadano, nuestro movimiento, va a abrir las puertas para que todos los buenos salvadoreños que quieran participar en la política van a tener un partido bien. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y sí, señores, sé que en Nuevas Ideas también hay algunos exareneros y ex del frente, así que no nos podemos burlar de ellos porque todos los partidos hacen lo mismo. Y como siempre digo, cuando el momento llegue, vamos a ver si ese partido nuevo le entrega las llaves a los areneros para ir en coalición. Estamos iniciando un movimiento que debe de ser incluyente, amplio, representativo, igualitario para todos, porque el poder va a arraigar específicamente en la ciudadanía. Hermanos, le llena de enorme satisfacción colocar mi esfuerzo junto a este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos para poder mezclar la experiencia y la juventud. ¡Ja! ¡Oílo! Como dijo. ¡Ja, ja, ja! Y otra cosa es que todavía hace falta el partido político de Pachita Magaña y salió este representante de ese nuevo partido a decir que Fuerza Solidaria va a ser la segunda fuerza política del país. Pero recordemos que ese nuevo partido se llama Poder Ciudadano, así que no es tanta la diferencia. Sí, creo en el movimiento, no sabía eso del año 2017. En otro escenario, a veces los nombres son bonitos, ¿verdad? Poder Ciudadano, pero sí le voy a poner mucho trabajo, mucha sinceridad al trabajo que estamos haciendo en Poder Ciudadano. A veces los nombres son bonitos, ¿verdad? Poder Ciudadano, pero sí le voy a poner mucho trabajo, mucha sinceridad al trabajo que estamos haciendo en Poder Ciudadano. ¡Chale, ya la cagué! Y sí, señores, más adelante vamos a hablar sobre lo del FODES y es que este exalcalde en los años del Partido Arena salió a decir que a los alcaldes les dieron 600 millones de dólares en FODES. Así que, ¿qué hicieron con ese dinero? Y por esa razón es que quieren que les devuelvan el 10% del FODES. Yo creo y pienso que lo que estamos sintiendo los alcaldes de oposición que integran, porque a este movimiento se iban a integrar incluso otros alcaldes. Y yo creo que estoy casi seguro que se van a integrar más de distintos partidos políticos. Porque el común denominador es una preocupación real, ¿verdad? Para ahí es donde nosotros tenemos que buscar la unidad, tener una oposición inteligente, inteligente. Si bien es cierto, el FODES ha impactado, pero también hay que reconocer que el FODES en muchos casos fue mal utilizado. Hay que reconocerlo. Si solo vemos el nivel de endeudamiento de los que dejaron la gestión anterior, el ministro de Hacienda hablaba de 600 millones de dólares. ¿Verdad? Y hablando de eso, en el día de ayer los del FMLN mandaron a llamar a uno de sus millones de alcaldes para que salieran a quejarse por los del FODES, diciendo que en estas lluvias ese dinero les hubiera servido para comprar escobas. Sí, señores, con 600 millones solo les alcanzaban para comprar escobas y láminas. En ese sentido, nosotros como alcaldes exigimos al gobierno que se nos asigne un fondo para poder atender con el tema de las lluvias. Las emergencias que hoy en día se están dando, nosotros no podemos atenderlas porque los municipios estamos totalmente asfixiados económicamente, donde no podemos ayudar o dar resultados positivos a la demanda de nuestras comunidades. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y como les dije al principio, los del FMLN están diciendo que el caso de Peter Wachowski es una cortina de humo y que ellos no creen que la Fiscalía está llevando este proceso en limpio y que deberían dejar el caso de la Jansi Urbina en el olvido. O sea, en pocas palabras, a ellos les importa un saco de papas su excompañera. Debe prevalecer la verdad y la justicia. Segundo, que debe imperar el debido proceso. Tercero, que debe ser una investigación científica apegada a la ley y a los procedimientos. Y que no debe ser utilizado este tipo de casos por personas o funcionarios para aprovecharse y tratar de desviarlo o lanzando cortinas de humo en otra dirección. Sobre todo porque son casos muy delicados, muy complejos, que están también en el campo no solo familiar y personal, pero que tiene que quedar claro qué pasó. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la verdad, de la justicia. Y como le hemos dicho, no podemos adelantar, nosotros no podemos adelantar nada. A mí se me hace que eres marica. Y los del Partido Vamos también tuvieron su tremenda concentración y pidieron apoyo para Luis Reyes, que es uno de los nuevos financiistas de ese partido. Y según esta señora, debemos acostumbrarnos a vivir con los pandilleros, porque según esos mages, esa es la mejor solución. Estamos de acuerdo que el tema de las pandillas tiene que erradicar. No vamos a ser tampoco tan ilusos de decir que el tema se va a erradicar, porque la violencia está en el mundo entero y lo estamos viendo, no solo en esa. Yo les invito a formar parte de un proyecto de nación, como lo decía Claudia. Y a nosotros nos gustaría mucho como partido, como personas, que Luis Reyes formara parte de una organización y de un proyecto de nación como este. Que se acercaran sin temor a nuestro partido, a nuestro partido. A mí me vale verga. Y el maje de Lady Drag se puso a grabar la marcha de las víctimas, porque sí señores, esos mages exigen respeto, pero cada vez que salen a marchar se ponen ropa fuera de orden y también empiezan a insultar al gobierno, solo porque no les respetan sus supuestos derechos. Desde la Plaza Divino Salvador del Mundo, aquí un mensaje para los políticos mediocres de este país. O sea, somos parte de la producción de este país. No cabemos, señores, no cabemos en esta plaza. No cabemos. Y como les digo, si ellos tienen gustos diferentes a los nuestros, que lo disfruten, pero también deben aceptar que en el mundo van a encontrar personas que los van a criticar, como cualquier persona normal. Pero esos cerotes quieren derechos especiales para ellos. Los derechos de diversidad sexual han tenido cada vez menos protección. Se pasó al Ministerio de Cultura y para terminar desapareciendo. Esa es verdad no va. Yo creo que es importante el reconocimiento de esos derechos, de la seguridad social, derechos laborales, derecho al estudio, derecho a la educación, derecho a la salud, también un reconocimiento a los derechos de esa población que es sumamente importante en un contexto en el que además hacen discurso de odio contra las organizaciones y contra las personas que pertenecen a la comunidad y con el que más, cada vez más intensos, más frecuentes y además desde las más altas esperanzas que están en el mundo. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y como les digo, para ellos, el gobierno tiene la culpa que no tengan sus propias escuelas, su propio lenguaje, su propia escritura y su propio dinero y su propia constitución. Porque, como les digo, ellos se creen personas de otro mundo. La sexualidad es una ideología cuando la heterosexualidad no permite ninguna orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Es decir, no se excluye. Aquí no se trata de eso. Se trata de un tema de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Y por eso marchamos este día. Porque son los políticos los que están sentados en la Asamblea Legislativa, los que están centrados en los ministerios. Ellos son los responsables de que nos den nuestros derechos a través de políticas públicas que nos protejan y que nos pongan en igualdad de condiciones. A llorar con tu mamá. Y sí, señores, esto va a parecer una broma, pero en la marcha que hicieron allá en México mandaron a llamar a la mujer que habla con los alienígenas. Porque, como les digo, hasta para ellos están exigiendo su propia identidad de género. O sea, respeto para los que estén enamorados de extraterrestres. Y en otras pendejadas, los medios de comunicación de los mismos de siempre están compartiendo este audio de un supuesto ex detenido, en donde salió a decir que el 99% de los capturados son personas inocentes y que él mismo lo vio con sus propios ojos. Y también dice que a la gente los están torturando, dándoles de comer dos veces al día y que son solo frijoles. Mi proceso de detención dio inicio el lunes 18 de abril. Yo me dirigía de casa a comprar tortillas. Venía una patrulla de los agentes policiales de este país y me detuvieron. Estando dentro de la delegación, los señores agentes me llevaron el acta policial, en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas, cuando yo jamás he pertenecido a ninguna pandilla, jamás he colaborado con ellas. Fuimos trasladados hacia el penal de Mariona. Yo estuve en la celda 22 del sector 5. Únicamente se nos daba desayuno y cena. A veces la comida incluso llegaba ácida porque estaba próxima a podrirse. En la celda habíamos alrededor de 70 personas. Y de estas, solo a lo mucho 30 o 40 personas pertenecían a pandillas. Los demás éramos estudiantes, habían personas que eran agricultoras, a bañiles, es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales, únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas. Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos y jamás recibimos atención médica. Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas con una camilla y a las personas que bajaban en esas camillas iban cubiertas con una manta. Yo antes no desconfiaba de las autoridades de mi país. Sin embargo, ahora veo una patrulla, veo un agente policial y yo siento miedo. Ha quedado muy real, ¿no? Y el maje de Sigfrido Reyes salió a decir que la Jean Mace le daba una lista a Raúl Melara de las personas que ella quería que se fueran presos. Y según ese maje, esa señora tenía más poder que el mismísimo presidente. Sí, señor, es menos mal que en el pasado teníamos un país democrático y una separación de poderes. Lo vivimos nosotros. Lo vivimos nosotros. Cuando la señora Jean Mace prácticamente quería mandar más que el presidente de la república. Y mandaba al fiscal, por ejemplo. Le dijo, hay que perseguir a Sigfrido Reyes, hay que perseguir a este personaje, hay que perseguir a Mauricio Funas, y ella le daba la lista de a quiénes había que perseguir. Y lo hacía con el que le llamaban pollo crudo y lo hizo con Raúl Melara. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y esta denuncia salió el día domingo y es que un microbusero de la ruta 301 les quitó el aire acondicionado a las personas porque un policía lo obligó a devolverle la mitad del dinero que los pasajeros pagaron porque supuestamente ese bus vale 5 dólares el pasaje. Así que, no sé cómo habrá terminado todo esto. Es que la acuerda que con la ley uno tiene que pelear. Entonces, entonces, yo le digo, no, lo pongo al despacio, rey, pero es que aquí no hay ningún problema. Pero está bien que lo vas a quitar el aire. No, por eso, pero yo voy de ordinario, rey. Yo le he cobrado un servicio ordinario, no le he cobrado especiales. Pero yo me monté porque me dijeron que era directo. Pero el señor agente dice que no. Pero tú ya sabes. No sabes que el hombre está ahí. No, no. Pero es que nosotros nos venimos aquí porque era directo. Toda la vida nos han cobrado 5 dólares, viejo. Y a veces paran, a veces no, quitan el aire. Pero no yo. No, es todo, viejo. Pero aquí te tocó y nosotros todos los que vamos aquí, venimos porque... Pero que es el servicio ordinario. Sí, pero toda la vida lo hemos pagado. Toda la vida lo hemos pagado. O sea, nosotros tenemos el derecho. Ajá, al policía le hubiera dicho. Él le hubiera dicho. Él me dijo, sí. Entonces, quítalo. No, nosotros no vimos. Brindar el servicio que vas a brindar. No hay problema, vamos de ordinario. Lo que vas a hacer es que de otra vez no lo montamos. Está bueno, rey, pero es que yo ahí no puedo hacer nada con la autoridad. No puedo decir nada. Por eso, yo tengo que hacer lo que el policía hizo. Pero van a seguir las órdenes. Por eso. A mí me dijeron que había aire acondicionado, pero no me subí aquí. No me permítanme, pero cuando vamos de especial. Ahorita vamos a brindar. ¿Qué hay que decir? Correcto. ¿O servicio ordinario le cobraron? ¿Y no de especial? No, es que ahí tienen. Sí. ¿Servicio ordinario le cobraron? Fuimos titbados. Sí, señores. Dejen en los comentarios si ustedes van a afiliarse a ese partido nuevo de Carlos Reyes. Y como les digo, si en este país no hubiera democracia, ni un partido político se estaría inscribiendo. Así que si no ganan las elecciones, nuevas ideas no tienen la culpa que esos partidos no tengan popularidad. Vistima. 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 Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y también dejen en los comentarios si nosotros debemos acostumbrarnos a vivir con los mareros. Puta, qué ofertón. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.